Carlos Malo Díganme usted dónde vive, no más tiene que decirme Yo lo llevo por favor, tres días de estar sentado Merodeando por la esquina, con el agua y la comida Como hace yo me he preguntado, dónde se encuentra su familia Porque andaste abandonado Niño en verdad yo no sé dónde estoy, a veces no sé ni cómo me llamo Del tiempo estoy perdiendo la noción, tampoco sé ni cuántos son mis años De mi familia no sé qué decirte, porque hace tiempo a mí me abandonaron A veces recuerdo mito y es triste, con tantos hijos y solo he quedado Está viviendo un momento difícil, yo entiendo por lo que usted está pasando Si soy amiguito, si usted en decirme, a ver si en algo yo puedo ayudarlo A ver si en algo yo puedo ayudarlo Y por eso yo siempre cuidaré de mis abuelos José Gil y Enrique Campo, como los quiero Edilson Frito, estas son las historias que llegan al corazón Hijo, algo te contaré, lo que ha sido de mi vida Momentos de lucidez, llegan a mi mente sufrida Mira a mi esposa y mis hijos, de su vida me sacaron Lejos, lejos, lejos me mandaron Dejándome en un asilo Donde también maltratado Me fui con unos amigos ¿Cuál es su nombre que voy a anunciar? ¿Por el periódico o por las redes? Mis padres están dispuestos a ayudar Ya les conté de su historia y ya vienen ¿Qué sorpresa nos pudimos llevar? Cuando mis padres se acercan al viejo Resultó ser padre de mi papá O si el anciano, mi querido abuelo Papá, te pido que tú nos perdones A mi mamá y a todos mis hermanos A mí no un consejo que reflexiones ¿Qué mal nunca debemos deportarnos? ¿Qué mal nunca debemos deportarnos? Papá, te pido que tú nos perdones A mi mamá y a todos mis hermanos A mí no un consejo que reflexiones ¿Qué mal nunca debemos deportarnos? Papá, te pido que tú nos perdones A mi mamá y a todos mis hermanos A mí no un consejo que reflexiones ¿Qué mal nunca debemos deportarnos?